Técnico Víctor Hugo Andrada espera que la dirigencia pueda concretar al menos dos amistosos hasta el fin de semana. Estamos trabajando muy bien, la verdad que muy buena predisposición del plantel. Yo creo que con dos o tres amistosos más vamos a llegar en mejores condiciones físicas y futbolísticas para el primer partido. El delantero brasileño Jorginho que estaba a prueba fue descartado. Sí, sí se fue, yo ya dejé un informe a los dirigentes, seguramente habrán hablado con él. Pero bueno, no hay que apurarse, hay que apurarse. Andrada señaló que también espera la incorporación de Pablo Salinas y Edgar Escalante, máximo hasta la tarde. Ojalá, ojalá que se pueda incorporar lo antes posible, si no ya tampoco podemos esperar más y ver las trabajaciones, porque tampoco podemos estar esperando nosotros, nos perjudicamos nosotros y también se perjudican ellos.